Hola, 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 hola. Así es precioso, Carlos. Ya, pero quiero hacer vídeo como... Dale tú que se mueva. Cógele de una pata. No importa que metas las manos. Como jugando con él, que yo a ti no te cojo, Bego. Juega con él, que se mueva. Hola, chiqui. Tú juega con él, aunque se te vea un poco a ti. Así no vale el vídeo. No quiero que se me vea. Ya hemos conseguido que se mueva. Si a ti no se te va a ver la cara nunca, Begoña. Ahora, 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 ahora.